Aquí andamos en la playa San José, vamos a ver que tal nos va con los dorados, ojalá que haya suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos vamos a comer un tecino y lo dejaron. Esto es lo Roberto Meñiga. Aquí concluye un exitoso día de pesca aquí en la playa San José, en el sur de Sonora. Pescamos unos barriletes con unos 20 dorados, un vela y dos o tres sierras. Estuvo muy, muy bueno el día, el mar estuvo muy tranquilo, poco viento, poca solas y mucha pesca. Así que vamos a volver aquí pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!